Noticia Michoacán, pioneros en la información. Mira, vamos a seguir viendo ahí. Tenemos que cumplir, tenemos que cubrir también las solicitudes que nos hacen, pero ya vamos a empezar a visitar más comunidades, recogiendo el sentir de la gente y obviamente ayudándoles en lo que podamos. Si no es con la cuestión material, con algún otro tipo de actividad. Con los juveniles vamos a empezar a trabajar también, llamarse a las comunidades. Y también vamos a empezar a moverle a esto de lo que se trata de este proyectito de Acción Nacional Libre de las Comunidades, enseñarles algún tipo de oficio. Todavía está por concretarse la manera en que vamos a estar trabajando con el comité. No nos hemos podido reunir tanto como quisiéramos. No tenemos abierto todavía el comité, una disculpa enorme a la militancia de la sociedad civil. Entonces, pero sí lo estamos armando, ya lo estamos platicando, para empezar a llevar estos cositos, para enseñar al que quiero, obviamente, invitarlo para que se enseñen nuevos hijos. NM Noticias, pioneros en la información.